Y seguimos, seguimos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es entrar en nuestro bloque de conversaciones y para ello hoy hemos elegido, como no, a nuestra editorial favorita y de cabecera como es la editorial Colima y Marta Prieto Asirón, licenciada en Derecho y diplomada en Empresa por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y MBA por la Universidad de San Francisco, California. Lleva más de 25 años trabajando en la empresa y sin embargo a día de hoy, movida muchísimo más por todo lo que tiene que ver con el conocimiento del ser humano, en este caso y en concreto por ser la fundadora que nos acompaña hoy y directora de nuestra editorial Colima Books, porque como muy bien ella indica Colima es una fábrica de conocimiento para promover valores y creatividad en el mundo de la empresa y en la sociedad, desde donde publicar la obra de diversos autores de Management, Desarrollo Personal e Infantil sabiendo que además organizamos, organizan conferencias y talleres sobre estos mismos temas. Hola Marta. Buenas tardes Cris, gracias por invitarme y qué buena reseña rápida has hecho de mí. Claro que sí, además sabiendo y teniendo en cuenta que estamos en la semana o en una de las semanas porque ahora entramos en lo que es la edición del libro que ya ha comenzado, es imposible que no hicieramos alusión a ello y que nos recurriésemos a vosotros. Sí, estamos en la Feria del Libro de Madrid que es un evento clásico, por decirlo así, es una maravilla, es el tercer año que estamos y con muchísima ilusión porque la verdad es que en primavera tener ocasión de estar, de compartir nuestro tiempo, nuestros autores, en fin, todo lo que hemos hecho durante el año con muchísimo cariño con los lectores en vivo y en directo, pues es una oportunidad que nos encanta, la verdad. Damos fe de todo ello porque nosotros son muchas semanas en las que compartimos todo esto y es verdad que es algo que se puede ver. Pero bueno, ha comenzado la Feria del Libro, también sé que estáis con presentaciones, con próximas publicaciones, pues cuéntame un poco, ¿cómo ves tú a la Feria este año con la experiencia ya de los años anteriores y qué prevés? Bueno, yo la Feria la veo, ya te digo, la veo como una oportunidad a la gente en un entorno único, idílico, casi diría, darse un paseo y ver un poco las novedades editoriales dentro de un panorama que no es el más ideal en este país porque lamentablemente los datos nos dicen que la gente cada vez lee menos y es algo que se puede entender porque hay un montón de ofertas de ocio, o sea, el iPad es una gran tentación, está a tu alcance picoteando unos contenidos, la verdad es que interesantes, pero yo sinceramente creo que una cosa no quita a otra, leer es un ejercicio, es activo, de conocimiento y podemos compartir ambas cosas. Entonces a veces tener un eventazo como la Feria del Libro nos puede recordar que al menos una vez al año darnos un paseo y llevarnos esa bolsa de los libros que pensamos que deberíamos leer, el verano está cerca y hay más tiempo para hacer cosas, porque a veces el tiempo realmente es el impedimento para uno poder profundizar en ciertos temas. Pues sí, profundizamos y pensamos en algunos de estos libros y sobre todo sabiendo lo importantes que son en este programa porque en el fondo a través de vosotros le damos voz a esos contenidos a los que tú hacías alusión pero también a los autores que de alguna manera a través de sus propios mundos comparten una parcelita con nosotros, ¿no? Pues venga, cuéntanos qué podemos encontrar. Bueno, vamos a ver, tenemos un, la verdad es que un panorama muy, en fin, interesante porque fijaros, en 17 días de Feria tenemos 20 y tantas firmas y no están todos los que hemos publicado este año porque algunos viven fuera y no han podido venir, pero tenemos un elenco bastante potente porque vosotros sabéis que tenemos una línea editorial muy clara que es la línea de intentar, bueno, pues ayudar a la gente a desarrollarse personalmente, o sea, un punto de vista siempre muy humanista y en definitiva, o sea, yo, y ahora hablo yo como editora y como la persona que selecciona la editoría a los contenidos y a los autores, o lo que intentemos es hacer a la gente más feliz, o sea, contribuir a hacer desde nuestro humilde, pues eso, trabajo, a contribuir a hacer un mundo un poquito mejor, ¿no? Entonces yo intento seleccionar autores siempre, o sea, que tengan corazón, ¿eh? Por eso, o sea, estamos tan alineadas con vuestro programa donde la emoción es un punto de trabajo fundamental, o sea, autores generosos que tengan algo, un conocimiento potente, tiene que ser gente buena, gente que lleva toda la vida investigando, que son expertos en su área, pero que tengan corazón y la generosidad en un ejercicio que es escribir un libro, que no es un ejercicio fácil, de querer compartir a otros, transmitir ese conocimiento acumulado, esas experiencias vitales y esos procesos, pues eso de autoinvestigación, autorreflexión sobre lo que se conoce y volcarlo, y nosotros les ayudamos a que eso tenga una forma, ¿sabes? O sea, a pulirlo, a que tenga una forma y, bueno, y hacerlo viable comercialmente, y esa es la labor, ¿no? Y creo que es una labor maravillosa. Entonces podéis encontrar en Colima, pues eso, gente selecta, donde todos tenemos esa misión de intentar, ¿sabes? Entonces, pues que las personas sean mejores y aprendan algo que les aporte en su vida, ¿no? Este es el punto. Pues venga, vamos a pensar en uno de estos que va a pasar próximamente por el programa, digo próximamente, es la semana que viene, porque está casi recién aterrizado o está en ello, que es Sixto. Sí, está volando ahora, viene de Perú. Eso es. El año pasado ya lo tuvimos en nuestra primera temporada con el libro de relatos de la otra realidad, y en esta ocasión el libro es El Santuario de la Tierra, recién publicado, y vamos a tener el honor de volver a tenerlo. Vamos a ver, El Santuario de la Tierra es un libro que cuando lo veáis no se puede soltar. O sea, empieza con la historia de los incas, es una novela, pero en realidad es un resumen, es el legado de este hombre de Sixto Paz, él es expedicionario. Yo siempre digo él que es un Indiana Jones moderno, ¿no? Su labor es viajar a todos los sitios interesantes de misterio, pues de civilizaciones antiguas del mundo. O sea, ha ido 27 años a la isla de Pascua, porque su tesis es que el origen de la humanidad está allí, es experto. Al Amazonas hay un montón de veces a Repaititi, que es, en fin, algo aproximado al legendario El Dorado, que se habla de la mítica ciudad perdida. Entonces, estos y otros aprendizajes de todas sus expediciones están recogidos, como digo, en forma novela de Superamena, en este libro, que es prodigioso y os lo recomiendo, porque además para el verano no se puede soltar. Ya os digo yo que la semana que viene ya habremos hecho lectura de este libro, ¿eh? O sea, porque vamos a tenerlo con nosotros, así que daremos fe de ello. Y ahora que no está él, aprovechando que no está él, ¿qué destacarías de él si tuvieses que decir algo como autor, ya no tanto en lo profesional, sino como autor? Y sobre todo, también de cara un poco a su nueva publicación. Sixto creo que es una persona, además de que tiene una capacidad prodigiosa, yo como todos nosotros que andamos todo el día con gente, creo que es una de las personas más prodigiosas, o sea, en cuanto a conocimiento acumulado, capacidad de datos, de integrar cosas, afán investigador, unas personas, junto a la cuadra, Salcedo, siempre lo digo, que tuvo ocasión de privilegio de conocerle, unas personas prodigiosas que conozco. Y luego creo que es muy generoso, a pesar de las dificultades, porque a veces habla de temas, bueno, pues que a la gente le inquieta, ¿no? O sea, remueve cotarros. Pues a pesar de eso, él sigue adelante porque él cree en lo que hace. Pues te dejamos y volvemos. ¡Gracias!